Te Llevo Cada paso de mi andar está en mi acento Un sentimiento doble y muy leal Perderme por las calles de Santiago a San Juan Oyendo las campanas de tu hermosa catedral Grande es tu historia y de tus niños Su risa es tu victoria Regálame tu luz, querida linda Encuélveme en tu paz, mi ciudad planta Pido al destino estar contigo Mirar tu cielo azul Cada mañana Regálame tu luz, querida linda Encuélveme en tu paz, mi ciudad planta Pido al destino estar contigo Mirar tu cielo azul A la mañana La mañana Perderme por las calles de Santiago a San Juan Hoyendo las campanas de tu hermosa catedral Grande es tu historia y de tus niños Su risa es tu victoria Regálame tu luz, querida linda Regálame tu luz, querida linda Encuélveme en tu paz, mi ciudad planta Pido al destino estar contigo Mirar tu cielo azul, querida linda Mirar tu cielo azul, querida linda Regálame tu luz, querida linda Encuélveme en tu paz, mi ciudad planta Pido al destino, estar contigo, mirar tu cielo azul, cada mañana, mi herida limpia. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.